...donde adelante y se lo damos, a ver... Ya... ¡Damos! ¡Demonios! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Bueno! 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 ¡No va a ir el inicio! ¡Papá! 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 ¡Ya! ¡Estamos listos entonces! ¡Vive la vista DJ! ¡A la vuelta de 3! ¡1! ¡El monitor por favor que salga gracias! ¡1! ¡2! ¡3! ¡1! ¡2! ¡2! ¡1! ¡1! ¡2! ¡2! ¡3! ¡2! ¡2! ¡2! ¡2! ¡Suscríbete al canal! ¡Al suelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!